Ejecutivos de la empresa 2RF Chile llegaron a Magallanes para presentar un proyecto desde el punto de vista medioambiental para eliminar todos los residuos urbanos e industriales de la ciudad. La inversión alcanzaría los 16 millones de dólares y con 40 puestos de trabajo. La maquinaria es de tecnología francesa checa. Es una empresa que transforma todo lo que son los residuos en abono natural y además producimos energía, producimos gas y electricidad. Lo interesante de nuestro proyecto, el cual el Consejo Municipal de Punta Arena está muy interesado y el Intendente quien nos ha dicho que está con nosotros a fondo, es que nosotros proponemos una central para tratar los residuos urbanos a cero dólar. Lo invertimos todos nosotros, no le pedimos nadie a la comunidad, solamente que nos proporcione la materia prima que son los residuos. Sí, tenemos alternativas no contaminantes que permiten reciclar mucho más y tratar mucho más de lo que hoy día estamos tratando como comuna y como región, que además permite reinvertir cerca de un 20% de energía eléctrica de la comuna de Punta Arena o un 10% de la energía de gas. Bueno, son alternativas que tenemos que ir planteando. Precisó que en la Comisión de Medio Ambiente se conoció esta experiencia de la empresa de capitales extranjeros y chilenos para instalar en Magallanes una planta de tratamiento y que les pareció una alternativa interesante y que al respecto hay que conversar con el gobierno regional.